¡Cata! ¡Cata! ¡Se la exploto yo! ¡Curo! ¡Con amor hacérselo! ¡Con amor hacérselo! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Que duele! ¡Sóquela! ¡Ay no me peguen ya la noche! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡Ya es como que la costumbre! ¡Ajá! ¡Así me jala el pelo! Igual es que así como la agarró la Nayeli al Chele va, el del pelo, así va que se te agarra la menchura a vos, va ¡Ajá! ¿Qué es la costumbre? ¡Ya es la costumbre que me agarre así va! ¡Oye Chele! ¿Vos querés también Nayeli? ¡Ya lo agarrás de pila ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya allí no le habías echado! ¡Ah! ¡Vaya allí no le habías echado! ¡Vaya allí está bonito! ¡Vaya allí! ¡Vaya allí! ¡Vaya allí no te salvajes! ¡No te salvajes! ¡No, pa! ¡Vaya allí! ¡El Chele venía preparado para un partido de fútbol! ¡Jajaja! ¿La qué? ¡Puedes pedirla si cae para alguien! ¡Que desquite, desquite, desquite! ¡Vaya! ¡De cuña a cuña! ¡Chúpame la cabeza! ¿Quién va? ¿Quién va Nayeli? ¿Quién quiere huevo duro? El que me echó en la cabeza, huevo duro ¡Julio! ¡Julio! Espérame, espérame, espérame ¡Qué madura, Julio! ¡Qué madura! ¡La piernita le alcanza a llegar! ¡Ocho, dicen! ¡Ya merecía, Julio! ¡Casi una ronda entera que no salía! ¡Chugas de esta de cochino! ¡Casi una ronda entera que no salía, Julio! ¡No, es que usted corrió, pero no te lo quise llenar! ¡Veis, si te salgo, yo no te doy huevo! ¡No, no te doy huevo! ¡Julio, no! ¡Ay, no! ¡Qué salado está, Julio! ¡No, hombre, Julio! ¿Cómo te salvas, papá? ¿Quién te salva? ¡Julio! ¡Ay, solamente estripándole un huevo! ¡Definitivamente es Maitra el que va a haber, Julio! ¡La sal está llegando! ¡La sal de la tierra! ¡No, no! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡Sentate bien, sentate bien! ¡Que lo malo está gordo! ¡Ahí en las manos! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡Dale, Pepo! ¡Dale, hombre! ¡Ay, cabal! ¡Ay, qué lindo! ¡Duro! ¡Ah! ¡Primero con el toque duro! ¡Duro! ¡Ay, qué suerte, men! ¡Ay, gracias! ¡No hay el hielo normal! ¡No hay que hacer rico! ¡Porque con eso, ¿dónde? ¡No, yo lo puse una flea, pero es a chiquita y nada! ¡Este huevo hay que seguirlo guardando pero... ¡La norma! ¡La norma! ¡La norma, no va a caer! ¡La norma no quiere que le gane, va! ¡La norma es competitiva! ¡Es para... Aquí la competición es entre Julio y la... Y la norma, definitivamente! ¡No quiere que le gane! ¡Ya me dijo! ¡Mire, este juego hay que estalo jugando pero con huevo duro mejor! ¡Con choro, con choro! ¡Con huevo duro! ¡Con huevo duro! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Come la cata! ¡La cata, hombre! definitivamente está acá hasta el hombre mire pues se tiró a bebé viejo camila ella sola y ya verá el colmo que esté mismo a la casa de la catalana tiene unas ganas de la catalana y se está acabando la ronda tenía unas ganas de quitarse la catalana sugar ahora tenegras no el tapo sapo sapo a todos estos cuantos llevas a por 4 casi de patoya y julio la carta va a ser la afortunada y si fue tan afortunada y el huevo de que ya se acabaron ni modo no porque estaba buena la nueva va entonces vamos a ver cuántos estamos aquí 5 no para decir la verdad decir la verdad y sólo en esta ronda de aquí te tocaron como 34 seguidos como 6 11 no pero total 2 es que para ver la sal que andan 55 488 3 para que más de uno duro 4 hasta los duros cuentan hombre 4 con el duro 4 con el duro 6 3 3 3 no me voy a llevar más vos la cara lo dice todo 3 solo 1 3 yo 2 4 6 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 7 7 7 7 8 7 8 8 8 7 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 13 estaba el truco vamos a ver si ya está el almuerzo vieja dios señoras y al final al final no se salvaron de los choros no había ni uno choro lástima la próxima vamos a poner cabal mentira no dieron no carne estamos comiendo pues y no de la vaca preñada carne hemos estado comiendo carne y pollo casi todo el tiempo carne y pollo no porque han hecho en bistec han hecho guisada han hecho al campo y la mexicana no quería venir a hacer la carne aquí porque y después y después me dice no para que vamos a ir a cocinar ya me dijiste para que para que pero sabe quién ha cambiado un poquito los desayunos esta maestra creo que al final al final el calor lo que yo le estaba a decir todos los desayunos y cuando yo me ponía a hacer los huevos porque ella nada va porque yo he visto que una cosa de comida como que ha cambiado bastante la cosa como la Nayeli que cambio se vino a poner a la cámara para la Nayeli baila usted dice que usted está viendo los cambios y así va ganando uno puto para viajar porque no la trajimos a guatemala es cierto está como como quiere en bus decimos por tierra casi lo asaltan en México hay unas partes que son peligrosas quisiera verlo bien bien encañonado si los trailers detienen pues si pero mira que ando feliz todavía contento el hombre 3 hijos 5 ya lo dio por sacrificio pero después me quedo dando no pues si pero aquí estoy feliz de la vida eso es lo que importa es lo que yo le digo es lo que yo le digo vale entonces que más tienen de comida ¿cuál es el menú que hay? carne asada arroche molica está bien pasable bueno entonces una pausa para comer doble fresco bien vieja bien vieja para que vean que cuando quieren se manda no